No mames Ay que bueno wey No mames, si solo necesitaba a alguien mas, uno contra uno si esta dañero wey Estuvo cerca de matarte pero bugratz ¿Donde esta ese wey? Oh chinga no te vayas hacia allá Lelo No Estupido Estupido neta porque se va hacia allá wey Me caga Si esta es una de las armas, es un mazo que espada Ah me caga ya me voy a regresar a este A subir de nivel porque Tengo bastante hambre Este Para no perder 8000 Y despues de eso vuelvo a hacer co-op Intento matar a la Al jefe Que me falta A ver voy a matar a estas weyes Nada mas por las almas Van a estar fáciles Ah Esperen un momento, tengo que conectar a mi cel Cel, 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 cel Wey que bueno, si no podía matarlo solo Nada mas era eso, era cuestión de posición y asi Estuvo cerca de matarme porque me confié y luego me quise curar en malos momentos Estuvo bien El wey estaba bien pendejo Que bueno que si lo encontré en el lugar donde apareció Porque Se quiso aventar todo Orale, quien se murió What the fuck What the fuck Quien? Que? Quien estan matando enemigos? Que carajo Pero pues me quiero regresar Wey, si habra alguien Si, pues tengo lag como que estoy jugando con alguien Pero Como corroboro eso Entro otro Y luego como lo Que hago? Neta? Voy a ir abajo wey A ver si me lo encuentro 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 Jajajaja Jajajaja Ay que bueno Ok si vamos a matar al malo Ya ni pedo hay que intentarlo No mames No mames este wey si es bueno El otro estaba bien pendejo Antes voy a guardar Antes voy a guardar No mames No mames No 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 No